Hola amigos, bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 cosas malas de tener agapornis. ¡Vamos allá! 1. Hacen ruido. Los agapornis hacen mucho ruido. A diferencia de los pájaros, tienen un sonido un poco más estridente. Es un canto que es cuestión de gustos. A unos les pueden cantar y a otros pueden desesperarles. Pero incluso aunque te guste, puede llegar un momento en el que ese ruido te sature. Sobre todo si tienes muchos agapornis. Y según el lugar de la casa en que los tengas, te va a molestar más o menos. Pero ten presente que siempre los vas a oír, aunque sea una musiquilla de forma. 2. Manchan mucho. Como todos los pájaros, los agapornis manchan mucho. Van a tirar muchas cáscaras de semillas, semillas, van a soltar plumas. Y no entiendo muy bien por qué, pero alguna capita también va a salir fuera de la jaula. Así que tienes que elegir un lugar para tenerlos, en el que no te importe que se manche mucho. Y en el que tengas facilidad para limpiarlo. No los pongas donde tengas moqueta. Si tienes muchos muebles o cosas que tengan un pequeño hueco por debajo, pero que sean pesados para moverlos, se te va a acumular un montón de suciedad por ahí debajo. Y el día de mañana igual hasta te han germinado las semillas. 3. Rompen cosas. Los agapornis, a diferencia de otros pájaros como los canarios, tienen un pico muy fuerte y que les encanta usarlo. Por supuesto, unos lo hacen más que otros. Pero vais a ver que van a romper un montón de cosas que no deberían. Comederos, bebederos, juguetes, perchas, material para el fondo de la jaula, etc. Y si son papilleros o sencillamente los dejamos volar un rato libres por una casa, mucho cuidado con papeles valiosos, documentos o incluso cualquier otro tipo de adorno. Los romperán. 4. Pica. Los agapornis son unos pájaros inteligentes y con mucha personalidad. Incluso siendo salvajes, muchos agapornis se atreverán a plantarte cara. Lo que debería de ser una tarea fácil como limpiar la jaula o rellenarles un comedero, se puede convertir en una batalla, ya que muchos agapornis no dejan que metas la mano en su jaula. Y sin dudarlo, se tirarán a picarte. Y cuando digo picarte, me refiero a picarte. Te van a hacer sangrar. Como os digo, tienen un pico muy fuerte y no dudarán en usarlo. Así que es posible que tengáis que tener cuidado con algunos de vuestros agapornis. Yo os tengo que usar un guante. Algunos pensaréis ni que fuera un halcón. Ya me lo contaréis. 5. Saben abrir puertas. Una vez más, lo repito, tienen un pico que les sirve para muchas cosas. Entre ellas, abrir puertas. Si utilizamos una clásica jaula para aves como los canarios, de estas que tienen las puertas que se dejan caer o que no tienen un cierre adecuado, o incluso que van con muelle pero no es un muelle que cierre rápido, los agapornis pueden abrirlas. Sí, como los velociractores de Parque Jurásico. Así que no os extrañéis si os encontréis a vuestros agapornis revoloteando por la habitación. Mucho cuidado con dejar las ventanas abiertas. 6. Pueden llegar a matarse entre ellos. Los agapornis son aves territoriales y como ya he dicho, lo repito, tienen un pico muy fuerte y que no durarán en usarlo. Cuando los agapornis se enfrentan por la razón que sean, por el nido, por falta de espacio, por la comida, pueden llegar incluso a matarse. Por eso cuando tenemos dos agapornis que se ven por primera vez, hay que acostumbrarlos a su presencia muy poco a poco. O si los tenemos en una voladera y queremos criar, tenemos que tener más nidos que parejas. Y aún así tenemos que tener en cuenta que estamos corriendo un riesgo. 7. Se hacen los duros. Con esto me refiero a que, como la gran mayoría de las aves, no dan señales de estar enfermos, ya que si no, los depredadores en su hábitat natural los seleccionarían y los elegirían como presa. Es por esto que los pájaros no muestran su debilidad hasta que ya están demasiado débiles. Es decir, si a tu agapornis se denota que está enfermo, es que está muy enfermo. Por tanto, tenemos que observarlos bien y estar atentos a cualquier mínimo indicio de enfermedad, herida o cualquier situación perjudicial para nuestro agapornis. Y si son muy evidentes, probablemente tengamos que acudir rápidamente al veterinario. 8. Desperdicia en comida. Los agapornis, como todos los pájaros, tienen la función en el mundo de esparcir las semillas de los árboles para que se extiendan. Y aunque no queremos tener un bosque en casa, a ellos les da igual. Van a tirar un montón de comida. Además, es muy posible que unas semillas les gusten más que otras y, como saben, que al día siguiente les vas a dar más, solo se comen las que les gustan y las otras las tiran. Podemos tratar de corregir esto volviéndoles a echar las semillas que tiren. Si tenemos un comedero que recoja las semillas, os dejo por ahí un enlace del que tengo yo. Pero, por mucho que intentemos reducir este comportamiento, van a desperdiciar un montón de comida. 9. Ensucia mucho el agua. Todos los animales ensucian el agua al beber y deberíamos de cambiarles el agua cada día o cada dos días como mucho. Pero en el caso de los agapornis, por lo menos algunos de ellos, les gusta meter comida en el bebedero. Lo hacen para reblandecer esas cáscaras y poder pelarlas mejor. Aunque a veces sencillamente meten cosas. Juguetes, material de nido, cáscaras de comida... Yo creo que lo hacen por fastidiar. El caso es que es muy fácil que le pongáis un bebedero limpio y al cabo de un rato esté atascado y tengáis que limpiárselo más a menudo. 10. No siempre son mimosos. Incluso aunque tengamos un agapornis papillero, los pájaros no son como los perros. No les gusta tanto que los acaricie. Cuando el agapornis quiera que le acaricie, él mismo vendrá a pedírtelo. Seguro que habéis visto tiernas imágenes de agapornis que se quedan dos minitos mientras les acaricias... Pero como tú quieras acariciarle en el momento en el que él no quiera, te va a pegar un picotazo que flipas. Por supuesto, nuestro agapornis nos va a avisar antes de dárnoslo. Pero los humanos a veces somos muy cabezones y aún así, ahí vamos. Y el que avisa no es reidor. Así que si veis que vuestro agapornis abre el pico de manera amenazadora cuando os acerquéis a él... ¿No os haces gris a él? Pues estas son las 10 cosas malas de tener agapornis. Si estabas pensando en tener un agapornis, o dos, o más, y no sabías todas estas cosas, piénsatelo muy bien antes de tener uno. Si crees que no es para tanto o que tiene fácil solución, enhorabuena. Estás preparado para tener un agapornis. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, suscribiros al canal que es gratis, si a mí me hace mucha ilusión, y dejarme vuestros comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo!